Hola locuras como andan en este nuevo video voy a enseñarles a regularle válvulas en un motor 250 esto puede ser para cualquier tipo de motor ya sea 200, 250, 150 en si regular válvulas es prácticamente siempre lo mismo también tengo, vendría a ser hice ya para regular válvulas en un 150 vatillero y en un 110, pero bueno, ahora va a tocar a un 250 así que nada, vamos con el video y lo más importante para el tema de regular válvulas es tener las galgas estas en si salen aproximadamente, no se, 600 pesos, saldrán las 20 galgas puede poder encontrar más baratas también, pero bueno, valen alrededor de 600 pesos y en si te conviene porque es una herramienta muy práctica que si tenés por lo menos una moto la vas a usar dos veces al año y si vos regularías válvulas dos veces al año capaz que te sale cada regulaje de válvulas capaz que te cobran 300 pesos por válvula y bueno, por lo que te sale un regulaje de válvulas te compras esta herramienta y ya podés regular las válvulas vos mismo así que nada, eso sí, si vos no llegás a tener esto la manera más casera de hacerlo es agarrar una latita de cerveza y agarrar una latita de cerveza y cortarla en una tirita como pueden ver, cortarla en una tirita y eso es aproximadamente lo más cercano que vas a poder realizar para un regulaje de válvulas perfecto pero bueno, esa es una manera casera y bueno, vamos con el tema del regulaje de válvulas bueno, empezamos el primer consejo que les doy es tratar de realizarlo lo más cómodo posible porque puede ser que, no sé, te da baja agarrar y desarmar toda la moto o algo por el estilo y vas a estar renegando trabajando incómodamente así que yo les recomiendo que lo mejor sería no te digo desarmar toda la moto pero trabajarlo más cómodamente yo por ejemplo tuve que sacar este plástico que en realidad son tres tornillos, no es muchas cosas y eso sí, lo que tuve que hacer para poder regular válvulas es desajustarle uno de los agarres que tiene el motor al cuadro como pueden ver, esto, este agarre va acá agarrado con un tornillo allá y dos ahí arriba lo que hice fue sacar dos de las tuercas para poder movilizar esto un poquitito hasta acá ya que, si no, no puedo, no me sale el tapón, ves como queda ahí muy justito, el tapón sale y choca con esto y nunca voy a poder sacar el tapón entonces, lo que hice fue sacar esto primero para si me queda un espacio bastante grande y ahora sí poder empezar a regular válvulas el primer paso para regular el tema de las válvulas de la moto lo que tenemos que hacer es sacar estos dos tapones y ponerlo a punto, ¿cómo? con la letra T vendría a ser si vos tenés el tapón de este lado, así va a haber una rayita y si vos tenés el tapón acá vas a notar que dice letra T y una raya ahí ya lo puse en punto simplemente con un... ¿cómo es? con un tubo 14 con un tubo 14 fui moviendo el magneto hasta encontrar la marca de la T la marca de la T, en el caso de tenerlo así el capuchoncito de costado, es esa, ¿ves? ¿la ven ahí? bueno, eso tiene que quedar justito ahí en el medio en el medio de acá que quedó y ahora lo que hay que hacer es ver si las válvulas están libres porque en sí existen dos T dos, dos, dos dos partes una es cuando las válvulas están trabajando y otra es cuando las válvulas están libres nosotros tenemos que encontrar el punto T donde las válvulas estén libres ¿cómo es? poniendo el punto T acá fijándonos en las dos válvulas y tienen que estar sueltas si están sueltas es porque ese es el punto indicado y si no llegan a estar sueltas están bastante duras capaz entonces lo que tienen que hacer es darle una vuelta entera y ahí va a ser el punto T donde las válvulas estén sueltas yo ahora me voy a fijar a ver si este es el punto T donde las válvulas están sueltas y les digo bueno como pueden ver las válvulas están en este punto las válvulas están duras ambas válvulas esto significa que la leva está para arriba nosotros tenemos que hacer que la leva esté para abajo entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es darle otra vuelta más y nos vamos a fijar pero no sé si a ver si se alcanza a ver yo no hace ningún ruido la válvula no la puedo mover entonces bueno ahora le doy media vuelta y les muestro bien como tienen que ser el tema de las válvulas ya en este punto le di una vuelta más al motor y las válvulas ¿lo escuchan? a ver espero espero que se pueda escuchar ambas válvulas mira uy espera ambas válvulas tienen una luz bárbara esta también esta se mueve una banda ¿lo escuchan? por eso hacía tanto ruido la válvula porque tiene una luz bárbara entonces vamos a estar arreglando eso y nada bueno ya saben que tienen que estar las dos válvulas libres bueno para el tema de regular válvulas lo que hay que hacer es lo siguiente con una 9 que en su mayoría siempre son 9 desajustamos la tuerca y después con una pinzita si tenemos tipo una alicada o algo de esto yo en este caso uso estas hay que mover esa tuerquita que es como un cuadradito con la pinza enroscarla hacia adentro y a donde se ve la marquita ahí ese circulito ahí vamos a tener que meter la galga en este caso la de 0,1 milímetro que yo la tengo acá la colocamos entre el vendría a ser entre el no sé la puntera se le podría decir entre la puntera y la válvula y ajustamos la puntera todo lo que se pueda con la pinza y después con la llavecita 9 lo ajustamos sin soltar la puntera porque al ajustar con la llavecita 9 la tuerca puede ser que la puntera se enrosque un poquito más y modificaría la luz de válvula entonces yo ahora igual se los voy a mostrar cómo lo hago pero simplemente para que vean cómo sería y nada una vez que ya quedó eso así sacamos la galga y la galga tiene que salir raspando si sale raspando está perfecta la luz de válvula y lo único que quedaría hacer es lo mismo con la otra al final era una 10 lo que había que hacer entonces nosotros desajustamos como pueden ver ya está bastante desajustado se puede mover prácticamente con la mano entonces lo que tenemos que hacer es poner la galga entre la válvula y la puntera ahí ya está colocada la válvula entre la galga entre la válvula y la puntera no sé si se alcanza a ver ahí a ver si se ve no no se alcanza a ver pero ahí hay como un numerito a ver si le tapo ahí pueden ver es la de 0,1 0,10 entonces nosotros tenemos esa galga ahora lo que tenemos que hacer esto quedó todo flojo entonces simplemente con la mano empezamos a a ajustar el cuadradito puede ser que nosotros tengamos que sacar bastante la la tuerquita para afuera entonces ajustamos con la mano el cuadradito eso sí sin que se salga la galga y después una vez que ya no podemos ajustar más con la mano agarramos y ajustamos un poquitito con la pinza tenemos la punta tenemos la punta así tenemos la punta con la pinza y ajustamos con la llave 10 es la tuerca y sacamos la como es sacamos la galga y ya estaría el regulaje de válvula hecho bueno ahí ya terminé de poner las dos no sé si se acuerdan el ruidito que hacía al principio pero ahora ya tiene la luz indicada 0,1 o 0,10 en cada en cada cosa de admisión y escape ya ahí quedó así que espero que le haya gustado y que le sirva y bueno nos veremos en algún próximo video nos vemos en locura chau